Tienen diferentes partidos de un perro ¡Ay! ¡Está muerto el perro! ¡Ya está muerto! ¡Adi! ¡Ay! ¡Me está picando el puto! ¡No chingues! ¡Hijo de puta madre! ¡Pues estoy acá! ¡Está tremendo! ¡Pues sí, wey! ¡Ya está muerto! ¡Estaba! ¡No más! ¡Están trolleando bien! ¡Ese ya está muerto! ¡Está! ¡Ya está muerto! ¡Ay no! ¡Hala Nacho ya! ¡Ya no! ¡No! ¡Eran las dos ahí! ¡Chihuahua! ¡Como que nos vemos en la motivación! ¡Hijo de mi madre! ¡Listo, no! La familia unida a Marte y yo somos premios ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Ay! ¡Le di regresar a la sala! ¡Era todo listo, no! ¡No! ¡Pare! ¡No! Según yo iba a ser una sadomasoquista y resulte siendo la nuevita Darks ¡Pare! 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 ¿Cuántas sala? ¿Tú de dónde? ¡Sí! ¡Vente! Ahora entonces... Pistolas Creo que te tienes que aventar de una liana, ¿no? Para caer de cinco pisos o más sin hacerte daño ¿Mande? Yo bien trito que se avientan como de los árboles y caen en las plantillas esas en lo que rebotas pues ¡Ah! ¡También! ¡Ah! Pues entonces hay que caer ahí en esa parte del mapa ¡Denle redillo! ¡Denle redillo! ¿El gato tiene picos? ¡Tucu! 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 ¡Bueno en el punto! ¡Ah! ¡H pidale Brianni! ¡Pescar tres veces! ¡No es agarrar pescados! ¡Es agarrar pescados! ¡Si! ¡Pero tienes que ir a pescar! ¿O no? De ese caso Ok ok pues dice coleccionar pescados por eso de las hieleras pistolas o rifles de francotirador pesado o tengo que ir desde cruce hasta aldea sin tocar el agua a ver si me sale aquí está lo que quieres cuál es el gato no otra vez saludos body bonito que no me salió fue el que no leí fue el de yo pensé que era el gatubela estoy un arizado no disfrute su trabajo no no perdón a mi jimmy se me fue ese otra vez se me fue chihuahua uuuy ya te van a hacer dramas bestie dice uv me saluda sin ganas salvado y ni pecs de que no me quiere vamos a quedar aquí dígame dramático soy yo no tú cabrón ahí son los árboles donde caes en esa cosa hay un chingo de árboles aquí la veo aquí me bebe bonita tía 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 ahora tengo que hacer tía roba 500 de año con pistola lo puedes hacer con los bots de la bóveda no sé qué lo estaba haciendo ese ¿Qué tomas? Ya tengo... Ya tengo la pistola Chao, primo Si eres el primo, primero Ah, pero no estás amiga Bortolotti o Grecia Porque la saluda con ganas ¿Qué es? ¿Qué es? Tú, tú, recibe Me la peles, perro Que te la peles primero Y después la hagas de perro Jajajaja ¿Eso dijo eso? ¿A poco ya te la pelaron también? ¿A poco si? Bien que si la hace Bien que la hace Güey, me mires cuando con una pija hueva Y tú quieres tupearle bonito Órale a su casa pinches A abejas a pescosa A ver... Una chinga escopeta lo pegó a traigo Ya sé Ya sé, pueden salir por escopeta Y un nivel de las tira Wow, ¿qué es esto? Le pudo disparar Un helado supremo Así también si dos te recuperan O sea, en cuanto lo comes te llená el escudo y la vida va a pasar ¿Todo? ¿Completo? ¿Completo? Sí A ver, señor... señor gato guapo Venga, señor gato guapo Bien No, Caldera está muriendo No, caldera, no muero No, caldera, no muero Están muchos tiros, ¿verdad? ¿Qué pedo aquí? Caldera está allá abajo No Hay un men, tengo aquí Tengo dos Salió un perro Híjole, aquí tengo dos men ¿Qué pedo aquí? Uy, no manches, está súper pro Ese heladito sí me recupero toda la vida Vale No, si está bien chido Te la ibas a llevar Betit, toma O prefieres el rifle Al rifle, prefiero ¿cambio? ¿También?